La súbita decisión del gobierno de rechazar la asistencia de España para construir tres hospitales es vista por expertos en diplomacia como un gesto poco serio que resta credibilidad al país, al margen de que sus decisiones sean soberanas. El rechazo de la administración Castro a la asistencia de España por 75 millones de euros para la construcción de tres hospitales podría dejar consecuencias en la diplomacia hondureña, consideran este experto del derecho internacional, pues coloca a Honduras como un país poco serio y no creíble. Yo creo que se presenta como un país poco serio, que anduvo buscando recursos, se hacen compromisos, después no se firma y dice que tenemos dinero por otro lado. Y por qué ahora cualquier país cooperante no nos va a creer que cuando andamos pidiendo cooperación, si al final, al final les decimos que no. Este es el canciller de la República, si bien reconoce que todo gobierno tiene derecho a financiar los proyectos con los fondos que crea conveniente, considera poco elegante que después de gestionar a través del Ejecutivo estos recursos en visitas oficiales al país colaborador pretenda redestinarlos a otros objetivos. Todo gobierno tiene derecho a financiar sus proyectos con los fondos que crea conveniente, pero resulta poco elegante que un gobierno, por medio del titular del Ejecutivo, gestione fondos para financiamiento con un crédito de un gobierno amigo y que una vez obtenido el financiamiento, diga públicamente que ya no lo va a utilizar. El gobierno salió al paso para explicar que construirá los hospitales con fondos propios en Santa Bárbara, Ocotepeque y en Salamá o Lanchon y que a través de una misiva explicaron la decisión al gobierno de España. Sin embargo, exfuncionarios de Relaciones Exteriores fustigan y califican la acción como un paso incorrecto en la diplomacia. Está enfriando las buenas relaciones diplomáticas que tiene con el reino de España. Es lamentable la situación. Los fondos gestionados por el gobierno de Honduras provienen de la Casa Real y del propio gobierno que preside Pedro Sánchez, con tasas de interés bajísimas y a un plazo de 40 años y serían canalizados y administrados a través del Banco Interamericano. Pero dejando la diplomacia, por un lado, los expertos también tienen otras valoraciones. Mire, el dinero del gobierno de España es un dinero que es controlado, son estudios, van viendo factibilidades y demás, y eso va a tomar más tiempo. Recursos de otros países como China simplemente van a ser desembolsados, no sabemos si van a haber controles, al final se pueden desviar. Por ahora la Embajada Española en Tegucigalpa no se ha pronunciado respecto a este tema. Mario Landan, Telenoticias.